Presentamos, entrevista. Presentamos, entrevista. Presentamos, entrevista. Integridad de la oferta y la mejor oferta desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Es decir, el proceso como tal no tuvo interrupción alguna desde lo que se plantearon en su momento, después de que 53 años se intentó en algunas ocasiones hacerlo, pero nunca se logró. De ahí para acá, lo que ustedes han hecho es cumplir con todos los requisitos para que esto finalmente llegue al objetivo que es Dragar. Correcto. Esta competencia que tiene la prefectura de Guayas, que tienen las prefecturas, los gobiernos provinciales, que es una competencia concurrente con el gobierno nacional, se ataña o se rige por el plan de recursos hídricos. Un plan de recursos hídricos que es de cumplimiento para todos los actores. En este caso, el plan de recursos hídricos que tiene el gobierno nacional establece la necesidad de hacer actividades de dragado en la cuenca de Río Guayas para evitar inundaciones en las diferentes partes de la cuenca hídrica del Guayas, que nace, atraviesa nuevas provincias que se ven afectadas por la sedimentación, que se ven afectadas no solamente en la parte agrícola, sino también en vidas humanas, que es en cada invierno que acontece en la provincia. El monto de esta obra, de esta ejecución, de este dragado, ¿llega a cuánto? ¿El monto? Sí. El presupuesto referencial con el cual sacó la prefectura de Guayas es el proceso alrededor de 47 millones de dólares. La empresa que ha sido adjudicada, pues su oferta está en 44 millones de dólares. Toda vez que hay que mencionar que nuestro proceso transparente frente a un concurso, es una licitación pública internacional, permite llegar a estos precios de oportunidad que se definen frente a un concurso, mientras si usted compara con los procesos anteriores en los cuales teníamos presupuestos de 65 millones de dólares más caros, el proyecto, con precios unitarios de dragado y relleno hidráulico del doble, pues estamos haciendo eficiencia en esta provincia, pues y obviamente estos recursos, volverlos hacia obras en el Guayas, tenemos 1.785 frentes de obra trabajando en toda la provincia, pues y de hecho la provincia va a ser la beneficiada de todo este ahorro. Ahora, ingeniero, el momento en que el ciudadano guayaquileño básicamente se pregunta es ¿cuándo realmente podría empezar este dragado? Bueno, una vez adjudicado, estamos en estos momentos contestando una serie de revisiones por parte del CERCOP, las cuales pues serán subsanadas por parte de la prefectura del Guayas y nos permitirá firmar el contrato en los 30 días siguientes que permite la ley. Con eso inicia un proceso de 900 días del cronograma del proyecto, a los 90 días estaría llegando la draga, en esos 90 días no solamente se está en procura de venir la draga al país, sino adicionalmente se están haciendo obras complementarias en sitio para que este proyecto se lo haga de forma eficiente y rápida. ¿A qué se refiere con obras complementarias en el sitio? Obras complementarias, por ejemplo, toda la tubería que se tiene que colocar, tanto terrestre y sumergida, así como adecuaciones en los sitios de depósitos donde van a estar ese relleno hidráulico con los sedimentos que se extraigan de los alrededores del Palmar. ¿Por dónde o a dónde va todo ese dragado? Ah, ya, un poco es para explicarle el islote. Sí, porque es fundamental, la gente piensa que es de sacar y ¿a dónde va todo eso? Bueno, entenderá que el área de dragado es cerca de 400 hectáreas, si restamos las 19 hectáreas del islote que no se van a tocar, son 50 metros alrededor del islote para mantener la estabilidad del mismo, y la draga con las características mínimas que se han establecido permitirá rellenar cerca de 6 millones de metros cúbicos en los cantones de Durán y Yaguache. ¿Básicamente para zonas rurales de los sectores o qué? Bueno, son zonas en las cuales se ha determinado la posibilidad de hacer sitios de contención, ¿verdad? En estos momentos esas zonas no están siendo habitadas, son zonas que se han coordinado tanto con ambos cantones para poder seguir los pasos apropiados en ley y poder disponerlos, como menciona la Contraloría del Estado, que era una de las observaciones que tenía para los procesos anteriores porque no se tuvo la disponibilidad de los terrenos y eso generó desfases y nunca la realización del proyecto en las anteriores administraciones. Esa tubería que se tiene que instalar es previo a, ¿verdad? Es decir, conociendo quién va a ser la empresa o cuál va a ser la empresa, ustedes empiezan a hacer las obras en sitio. Sí, son obligaciones de la compañía. El contratista tiene que hacer todas las actividades, tanto de dragado como todas las actividades de colocación de la tubería, del bombeo de los sedimentos a los sitios de depósito, adecuación de los sitios de depósito y realizar todos los trabajos respectivos, adicionalmente cumplir con el programa de manejo ambiental que tenemos como obligación frente a la licencia ambiental porque todos estos proyectos de dragado, limpieza y desasolve de cuencas hídricas tienen que tener, tienen los permisos y habilitaciones de la Autoridad Única del Agua, en este caso el Ministerio de Ambiente de Agua y Transición Ecológica. ¿Todo eso tienen? Correcto. Tenemos nosotros los permisos por parte del Ministerio de Ambiente para poder acometer con los trabajos. Una vez que realicen los trabajos, ¿qué tiempo demorará en que se drague totalmente lo que se tiene que dragar? Bueno, este proyecto tiene un programa de 30 meses de trabajo. ¿30 meses? 30 meses de trabajo. En este trimestre nosotros estamos sacando un proceso de estudios para determinar las actividades que se tienen que hacer post-dragado. Nuevamente, como le digo, esto no es un plan solamente de dragar el estuario o la confluencia de Río Daule o Abagoyo, sino también adicionalmente nuestro plan está en hacer actividades en toda la provincia. Tenemos proyectos embalados en Juján, en la zona de Daule, y adicionalmente realizar un estudio que determine, permita colocar los presupuestos para que las administraciones responsables puedan seguir con los trabajos en todas las etapas que se realizan en la Prefectura de Guayas, adicionalmente colocar los presupuestos para que este trabajo no espere 53 años, sino que se realizan los debidos mantenimientos para asegurar las secciones hidráulicas en la confluencia de los ríos y de esta manera asegurar el de adecuado drenaje que en épocas de invierno se da las inundaciones por la alta sedimentación que existe. Ahora, esto permitirá, una vez que se logre hacer o culminar este dragado, permitirá que esa parte, en el caso de aquí de Guayaquil, de Río Guayas, que está frente al malecón, me refiero al ejilote, vuelva a ser navegable, por así decirlo. Correcto. Usted entenderá que, al no tener la capacidad hídrica, los cauces, pues el tema de la navegación interior, que en muchos países de América Latina y Europa, significa un potencial apalancamiento del tema comercial y turístico. Y eso es lo que buscamos como prefectura de Guayas. Además, como le mencionaba, es un proyecto que también tiene que revisarse como gobierno central, dado que esta es una actividad concurrente. ¿Se cumple con los cronogramas, ingeniero? ¿Se cumple con los cronogramas? El dragado va porque va, como dice la señora prefecta. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. A ustedes y muchas gracias y un feliz día a todas las mujeres, especialmente a la mujer rural que hace tanto por la productividad de este agua. Gracias. El ingeniero Nicolás Andrara, director de Riego, Drenaje y Dragas de la prefectura de Guayas. Se cumple con el cronograma establecido para el proceso del dragado del río Guayas. Todo tiene su tiempo, así que van por el camino correcto. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.